Bueno, vamos a repasar un momento de algo que se vivió en Chaco con una funcionaria, una diputada nacional de Juntos por el Cambio, Marilu Quirós como protagonista yo particularmente no creo que sea tan la protagonista de ella, sino el marido sobre todo el que termina agrediendo a policías, a un policía puntualmente en un operativo que se estaba llevando ahí en la zona así que ahí estamos repasando el video, si podemos pongámosle audio, así lo escuchamos la señora diputada, a mí no me importa ¿Usted me sube su documento? No, usted me sube su documento ¿Su documento? Yo soy el asistente de la diputada, la diputada nacional, venga los documentos No me la haga diputada No me la haga diputada Yo soy el asistente de la señora A ver, le dé los documentos ¡Puestreme los documentos! ¡No! ¡Ah, no! ¡No me la haga diputada! 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 Como siempre son sus censos que venimos viendo mucho, ¿no? El otro día era... ¡No! ¡Usted no me falta el respeto! El otro día era un policía que se jactaba un comisario, un inspector Gómez, que decía Carlos Carlos, que se jactaba ante otro policía de la investidura, ¿no? Que tenía de alguna manera ¡No se deje faltar respeto! ¿Qué le pedía la documentación acá? Le pedía la documentación, básicamente Por eso digo, yo particularmente en este video responsabilizo, sobre todo a quien se presenta como el asistente de la diputada Marilu Quiroz Que entendemos es el marido también Y viendo este momento, ¿no? En el que claramente le está haciendo un abuso a autoridad Le está planteando Y está jactándose, precisamente, de estar acompañado por una diputada nacional En Chaco, esto pasó en Chaco Pero es que ahí él no tiene ninguna autoridad Ninguna, pero le había tan trastocado Que él es un ciudadano, al cual una autoridad, que es la policía Le está pidiendo una documentación Y él en vez de hacer todo este escándalo que hizo Lo que pasa es que el procedimiento en algunos otros lugares Es decir, vos no te podés bajar del auto Si tienes dentro del auto, me da los papeles Si no tienes los papeles, se hará la cuenta A veces también te piden que te bajes del auto A veces te piden Pero digo, esto es el acting que hace Por eso digo, en este caso, exactamente, ¿quién es? Y aparte jactándose de Mirá que yo estoy con tal persona Y no me podés estar parando por esto Claro Bueno, ahí está lo que claramente está todo mal Esto quedó registrado Básicamente, tampoco es Particularmente yo no estoy a favor de los escraches Pero sí me parece que Que en este caso Está bueno visibilizar este tipo de conductas Que tienen que terminar Por eso la separo puntualmente En este caso A la diputada Quiroso Porque yo por lo menos en el video No veo una actitud mala de ella O sea, la persona que pasa es que La persona que la está acompañando Sí está cometiendo un exceso Y un abuso a autoridad Sin respetar un operativo policial Y maltratándolo directamente Le gritó en la cara al policía Y bueno, esto quedó registrado Y claramente que repudia a Ricky Es un político Estos son todos políticos Mi manga de lacros son